¿Cómo se puede disminuir la prevención y la prevención de los controles? Sí, 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 se ha avanzado mucho, por eso decíamos al principio que el diagnóstico precoz es importante, entonces de hecho las técnicas de diagnóstico son mucho más fidedignas que hace unos años atrás, entonces encontramos tumores previos a formarse lo que es el tumor, lo que ustedes escucharon alguna vez que son las micro calcificaciones, que a veces pueden ser benignas y a veces no, cuando aparece esto uno tiene mayor probabilidad de curación por el diagnóstico mucho antes de que se forme. Y bueno, en la medida en que esto ha mejorado, por supuesto también estimula a seguir trabajando, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto, sí. Como para todas las enfermedades, el diagnóstico precoz y la consulta precoz al médico hace que el producto final sea mucho mejor.